No te puedes perder la fiesta, no te la puedes perder Maldonado ha preparado una fiesta musical Vendrán todos los cantantes con la party solestar Solo existe un requisito, hay que cantar al final Que vengan todos los rumberos, que el barrio está alborotao, alborotao No te puedes perder la fiesta, no te la puedes perder No te puedes perder la fiesta, no te la puedes perder No te puedes perder la fiesta, no te la puedes perder No te puedes perder la fiesta, no te la puedes perder Este bandonado invita también a los músicos El jefe se llama Eric, pero el cantante soy yo Es hora de disfrutar, aquí no habrá competencia Vamos a pasar un rato tocando con excelencia No te puedes perder la fiesta, no te la puedes perder No te puedes perder la fiesta, no te la puedes perder No te puedes perder la fiesta, no te la puedes perder No te puedes perder la fiesta, no te la puedes perder Es una Big Bang caliente de esa que nos hacía falta En una fiesta gigante donde la gente se exalta Cuando estemos en Tarima, suban todo lo que quieran La fiesta de los maldonados no es una fiesta cualquiera Party Oistar, te invita a tu fiesta Una fiesta pa' mi pueblo, bailando hasta que amanezca Party Oistar, te invita a tu fiesta Oye, que vengan, que vengan todos los cantantes Para ponerla bien buena Party Oistar, te invita a tu fiesta Subanse todos los músicos a descargar con mi orquesta Party Oistar, te invita a tu fiesta Maldonado y su Big Bang, me está invitando a su fiesta, a su fiesta Party Oistar, te invita a tu fiesta También una invitación a los bailadores Que vengan señoras y señores Party Oistar, te invita a tu fiesta Pero que venga, 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 venga todo el mundo Ven pa' luego la siesta Party Oistar, te invita a tu fiesta Ahí, las estrellas de París Con Jorge Maldonado Ahí, se armó la funda en México Invitación, invitación abierta Te invita a tu fiesta Que vengan, que venga todito bailador Te invita a tu fiesta Y los músicos también que vengan Te invita a tu fiesta Te invita a tu fiesta Las estrellas de París Te invita a tu fiesta Oye, me Erick, mira, de un Maldonado a otro Esto es fácil Te invita a tu fiesta Te invita a tu fiesta Te invita a tu fiesta Te invita a tu fiesta